O te guarden Es el pupilo Y tu llorona Mercedesita Cornil Dime mami que te pasa Que te veo tan tristecita Dime mami que te pasa Que te veo tan tristecita Anoche tuviste alegre Hoy te veo muy aburrida Anoche tuviste alegre Hoy te veo muy aburrida Pasamos una noche linda Juraste amarme por siempre Pasamos una noche linda Juraste amarme por siempre Hoy te veo por llorar Anoche tuviste alegre Hoy te veo por llorar Anoche tuviste alegre Fue que pasó algo raro En medio de ese derroche de amor Fue que pasó algo raro En medio de ese derroche de amor Vamos a tener un hijo Temo que tu me abandones Vamos a tener un hijo mi amor Temo que tu me abandones Si en mi vientre está creciendo el bebé Ten cuidado si me dejas Si en mi vientre está creciendo el bebé Ten cuidado si me dejas Ahora no quiero perderte Llevo tu sangre en mis venas Ahora no quiero perderte mi amor Llevo tu sangre en mis venas Yo nunca voy a dejarte Yo nunca voy a dejarte Eres mi felicidad Yo nunca voy a dejarte Eres mi felicidad Tú me estás dando motivos Para que te quiera más Para que te quiera más Si me vas a dar un hijo Ahora te quiero más Es el pupilo Mercedita Y aquí está El último hombre Y esta negra bella Mercedita Correa Yo nunca voy a dejarte Eres mi felicidad Eres mi felicidad Yo nunca voy a dejarte Eres mi felicidad Tú me estás dando motivos Para que te quiera más Si me vas a dar un hijo Ahora te quiero más Si en mi vientre está creciendo el bebé Ten cuidado si me dejas Si en mi vientre está creciendo el bebé Ten cuidado si me dejas Ahora no quiero perderte Llevo tu sangre en mis venas Ahora no quiero perderte Ahora no quiero perderte Ahora no quiero perderte Mi amor Llevo tu sangre en mis venas Yo nunca voy a dejarte Eres mi felicidad Eres mi felicidad Tú me estás dando motivos Tú me estás dando motivos Para que te quiera más Si en mi vientre está creciendo el bebé Si en mi vientre está creciendo el bebé Si en mi vientre está creciendo el bebé Fue la carta más horrible que leí Que me hizo sentir morir, cada letra era una lágrima Era mi amor despidiéndose de mí, yo no sé qué le pasó Porque yo no le sé nada, solo recuerdo que escribió así A mí que no fuera a buscarla, que ya jamás iba a encontrarla No sé hacia dónde se marchaba y se fue Esa historia por mi vida ya pasó, mi amor me abandonó Aquí dentro hay un dolor, todavía yo la sueño aquí en mi cama Sus mejillas en mi almohada, el sueño quiero besarla Pero recuerdo que escribió así, a mí que no fuera a buscarla Que ya jamás iba a encontrarla, no sé hacia dónde se marchaba Y se fue Sentí que mi vida se acabó, mi corazón se desprendió De mi pecho donde estaba Porque ella era todo para mí, sin ella no sé vivir Yo sin ella no soy nada Sentí que mi vida se acabó, mi corazón se desprendió De mi pecho donde estaba Porque ella era todo para mí, sin ella no sé vivir Yo sin ella no soy nada Y se fue Yo sin ella no soy nada Yo sin ella no soy nada Yo sin ella no soy nada Esta historia por mi vida ya pasó, mi amor me abandonó Aquí dentro hay un dolor, todavía yo la sueño aquí en mi cama Sus mejillas en mi almohada, el sueño quiero besarla Pero recuerdo que escribió así, a mí que no fuera a buscarla Que ya jamás iba a encontrarla, no sé hacia dónde se marchaba Y se fue Sentí que mi vida se acabó, mi corazón se desprendió De mi pecho donde estaba Porque ella era todo para mí, sin ella no sé vivir Yo sin ella no soy nada Sentí que mi vida se acabó, mi corazón se desprendió De mi pecho donde estaba Porque ella era todo para mí, sin ella no sé vivir Yo sin ella no soy nada Y se fue Y yo sin ella no soy nada Sin amor No soy nada No tengo arde Malasne Es el pupilo Braulí Con la pena conocerte Sin saber de dónde vienes De ti me enamoré Sin saber si me conviene Me gusta lo prohibido Te veo inalcanzable De ti me enamoré Sin saber si llegué a amarme Y siento que te amo Como si fuera mía Siento que te celo Como si fuera mía Como si fuera mía Te amo como si fuera mía De serlo como si fuera mía Y tú quizás si piensa en mí Como si fuera mía Te amo como si fuera mía De serlo como si fuera mía Y tú quizás si piensa en mí O te guarde Es el pupilo Braulí El último hombre Y siento que te amo Como si fuera mía Siento que te celo Siento que te celo Como si fuera mía Como si fuera mía Como si fuera mía Te amo como si fuera mía Te celo como si fuera mía Y tú quizás si piensa en mí Como si fuera mía Como si fuera mía Te amo como si fuera mía De serlo como si fuera mía Y tú quizás si piensa en mí Y tú quizás si piensa en mí Es el pupilo Braulí El último hombre Otra hora que ha pasado Otro día que termina Sé que tú vas a marcharte amor Ya viene la despedida Sé que tú vas a dejarme Yo no logro detenerte Y yo me quedo solito aquí Mas no sé si es para siempre Pide lo que quieras Dime que yo hago A cambio de tenerte No encuentro un precio caro Pide lo que quieras Dime que yo hago A cambio de tenerte No encuentro un precio caro No, no, no Yo no sé si me lamento Te hagas quedarte aquí Te hagas quedarte aquí Yo solamente te pido No me diga adiós Cuando te vayas a ir Pide lo que quieras Pide lo que quieras Dime que yo hago A cambio de tenerte No encuentro un precio caro Pide lo que quieras Dime que yo hago A cambio de tenerte No encuentro un precio caro Ay amor Música Música Y es verdad Yo solamente te pido No me diga adiós Cuando te vayas a ir Si tú te vayas a ir Si tú te vas a marchar Dime cuando volverá No sé si pueda esperarte No, mi alma se morirá Pide lo que quieras Pide lo que quieras Dime que yo hago A cambio de tenerte No encuentro un precio caro Pide lo que quieras Dime que yo hago A cambio de tenerte No encuentro un precio caro No, no, no Ay hermano Y es verdad Que tú me vas a dejar No lo puedo creer Aquí en Bolívar O tengo a ti Bravo Ese es el pupilo El ultimo hombre Música Yo no sabía Que el amor Se convertía De paz en odio Yo no pensaba Que aquel amor Se acabaría Así tan pronto Pero tú mataste Aquel amor Que ahora es odio Pero tú mataste Aquella paz Que ahora es odio Estoy deshecho Mi pecho arde Lleno de ira Si te maldigo Si te maldigo No es mi culpa No es mi culpa Tú me cambiaste Pues tú mataste Pues tú mataste Aquel amor Que ahora es odio Pues tú mataste Aquella paz Que ahora es odio No quiero verte No quiero verte Nunca en la vida En mi camino Es preferible No verte más O sea que al verte Me impara el odio Hiciste tanto daño Hiciste tanto daño Sangra mi herida Déjame ya Vivir la vida Hiciste tanto daño Sangra mi herida Déjame ya Vivir la vida No baje volumen No Yo sé que mis desahogos Te van a doler Porque yo fui bueno contigo Pero cuando me tratan mal Se me salen malos de adentro Y no es bueno verme así Agárrame eso ahí Es el pupilo El último hombre Estoy deshecho Mi pecho arde Lleno de ira Te maldigo No es mi culpa Tú me cambiaste Pues tú mataste Aquel amor Que ahora es odio Pues tú mataste Aquella paz Que ahora es odio No quiero verte Nunca en la vida En mi camino En mi camino Es preferible No verte más O sea que al verte Ven para el odio Hiciste tanto daño Sangra mi herida Déjame ya Déjame ya Vivir la vida Mami Mami Afuera está lloviendo Y yo pensando Y yo pensando en ti Y yo pensando en ti O tengo arde Es el pupilo Música Aquí me encuentro solito Viendo la lluvia caer Recordando Recordando aquel día Que lloviendo Te besé El sonido de la lluvia Te atraía más Y a mí Cuando yo te acariciaba Tú me dijiste así Música Si alguna vez Vuelves a ver La lluvia caer Acuérdate de mí Piensas en mí Ahí estaré Si alguna vez Vuelves a ver La lluvia caer Acuérdate de mí Piensas en mí Ahí estaré Pero aquí sigue lloviendo No ha parado de llover Yo te sigo esperando No me canso de esperar Música ¿Qué pasará Si tú no vuelves a decirme Que me amas? Yo me estoy volviendo loco Y es por culpa de tu amor Le pido a Dios que tú regrese O que no vuelva a llover Le pido a Dios que tú regrese Porque no vuelva a llover Porque no vuelva a llover Música 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 Y si pasan muchos años Y te maltrata la edad Música Cuando lleguen las arrugas Música 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 No pienso que te abandoné Si me alejé por tu bien Buscando tu futuro Pero un día volveré Buscando tu futuro Pero un día volveré Tomé el camino en busca de mi suerte Sin saber que el camino era de muerte El río bravo sabía que ahora lo crucé Porque en sus aguas a medianoche me mojé El tren la bestia sabe cuánto yo lloré En sus vagones unos por unos me vacié Y esa montaña que crucé en la madrugada Y esas espinas que en mi piel se clavaban Si ella hablaran te dijeran vida mía En cada paso solamente si pensaba Si ella hablaran te dijeran vida mía En cada paso solamente si pensaba No me arrepiento Aunque he sufrido mucho Con valentía te escribo esta canción Quiero decirte que solo mi Dios sabe Por lo que pasa un inmigrante en Nueva York Quiero decirte que solo mi Dios sabe Por lo que pasa un inmigrante en Nueva York Si me alejé fue por tu bien Buscando tu futuro Pero un día volveré Tomé el camino en busca de mi suerte Sin saber que el camino era de muerte El río Bravo sabe que el río Bravo sabe Que el río Bravo sabe que ahora lo crucé Porque en sus aguas a medianoche me volví El tren la bestia sabe cuánto yo lloré En sus vagones unos por unos me vacié Y esa montaña que crucé en la madrugada Y esas espinas que en mi piel se clavaban Si ella hablaran te dijeran vida mía En cada paso solamente en ti pensaba Si ella hablaran te dijeran vida mía En cada paso solamente en ti pensaba La lejanía de mi país a esta nación Me hace extrañarte cada día más y más Tú no estás sola porque mi Dios te cuida Y algún día conmigo tú estarás Tú no estás sola porque mi Dios te cuida Y algún día estarás con tu papá Bralina Te extraño Bralina Pero te prometo que volveré 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 Volveré